Vídeo de Ezequiel, vamos a ver el vídeo de Ezequiel Voy a explicar el contexto y lo reaccionamos Me habló Ezequiel y me dijo Davo, escúchame Tal día podemos ir a la bombonera A grabar unos retos Le ayudas a hacer un vídeo para YouTube Y unos TikTok también Y yo le dije, bueno, vamos, dale Fuimos a la bombonera y grabamos el vídeo que subió a su canal Me olvidé de pedirle guita Qué pelotivo que soy, ahora déjame de cuenta mi imagen Vale, boludo, después le voy a pedir unas 50 lucas Bueno, muchachos, vamos a ver mi vídeo de Ezequiel Bienvenidos a un nuevo ¿Les parece épico que grabemos unos penales en la bombonera? A mí sí, boludo A mí me impresionó mucho jugar y grabar en la bombonera Estaba re feliz yo, miren Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en mi canal de YouTube ¿Dónde? En el templo ¿Primera vez que piso esto? En la bombonera En mi vida ahí con invitado de lujo Obviamente, Davito, amigo ¿Está bien? Placer siempre tenerte acá en mi canal Y bueno, te traje al templo Te traje al templo, sí señor Vinimos a donde teníamos que venir Vamos a hacer unos retos Chicos, ¿está bien a faltar o no? Fui con pantalón Jogging Buzo de la selección Que a mí me gusta mucho este buzo No, no Cara de Virgo No, sí, sí No Y el invitado de lujo ¿Cuál sería? Yo, boludo Estás hermoso Gracias, mil y vos también sos hermosa Es que vos haces unos retos de fútbol o no Así es, no suelo hacer mucho estas cosas Pero acá hay la mitad Y estamos en la cancha de boca Así que ¡La cancha de boca! Hay que hacerlo Me decís que la bombonera unos penales Claro, la bombonera unos penales ¿Cómo nos vamos a ir? Bueno, vamos a explicar un poco para todos ¿Cómo es? Primero, vamos a poner en contexto Por ejemplo, de por qué yo estoy en medias Porque en las zapatillas Está lloviendo No sé si se ve bien en cámara Pero está lloviendo Por lo tanto, no se puede usar botines Porque Hay que cuidar el pasto Hay que cuidar el césped Hay que cuidar el césped Cierramos es por eso Completamente Cierro por eso Me patino Está complicado Pero Yo me llevé unos botines de once Unos botines con tapones finitos Otros botines por la duda Fui re preparado, ¿vieron? Y me dicen No, con botines no Hay que cuidar el césped Juego con zapatillas Y dije Nah En serio Sí, sí, sí Listo Hay que cuidar el césped Cierro el culo Agarro los botines Los guardo Y Juego con zapatillas No es una excusa, chicos Pero con botines jugo mejor No es una excusa, chicos No me estoy atajando Pero de verdad, digo Con botines Yo Juego un poquito mejor Bueno, gente Les contamos lo que vamos a hacer Primero vamos a hacer unos penales Tenemos un arquero bastante profesional Bastante bueno Va a estar complicado Un arquero que vuela Que se tira Vamos a hacer una tanda De penales primero Davo contra mí Después Vamos a hacer una tanda De mano a mano Contra el arquero Ahí a encarar Muy bueno No lo digan fantasma Pero yo soy muy bueno Defendiendo mano a mano Es mi especialidad Como delantero centro En el barrio ¿Saben cómo me dicen? ¡Arren! Me dicen Por Haaland Por último Lo cerramos con Un crossbar challenge Vamos a ver Dale ¿Vamos a ver cómo sale? Sí, sí, sí Vamos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Arrancaba o le digo Upa Atención Arranca se que Primer penal Gol La concha de su madre ¿Qué sonreí? Muerto Joda ese Te quiero amigo Voy yo No definí bien Pero gol Ahí me reí Porque la gente Lo re gritó Boludo Les juro que Metí ese gol Y se escuchó un Gol Yo dije Amigo Soy Palermo Atajó el arquero Este penal que viene Lo tengo que meter Sí o sí No puedo errar ¡Abuena! ¡Oh, pero pará! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¿Pero quién patea? Muchacho No entiendo Harry Kane ¿Quién patea? Chicos ¿Me pueden ayudar? Por favor Por favor Yo siempre digo lo mismo Si el arquero te adivina el palo Y la pelota ingresa igual Quiere decir que definiste muy bien Más esquinado que esto No vas a conseguir en ningún lado ¡Tú c***! ¡Qué bien patea! ¡Bien definido! Meto punito Porque sabía que era el penal clave de la tanda Era para pasar al frente No podía errar Atención Va Ezequiel Estoy sufriendo te digo ya ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Hijo de puta! Voy yo Atención ¡Bien definido! ¡Bien definido! Al medio fuerte arriba ¡Bien te ha visto! ¡Gol de Davos! ¡Cagón! Me dicen ¿Por qué cagón? ¿Por qué me dicen cagón en el chat? Bueno Acá meto el gol Y escuchan a los pibes Tienes así así como diciendo Es que ya lo que pasaba chicos Bueno ahí se ven Tampoco son tantos igual Pero se reescuchaban amigo Después entró el más igual Va Ezequiel Atajó al arquero Señoras y señores Si mete Davos en Eice Gana la tanda de penales ¡Miren cómo festeja la gente! Si mete o gano ¡Atención! Soy un terrible cabrón ¡Borobero! 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 Y yo criticaba a Cigliotti Y yo criticaba a Emanuel Cigliotti Me convertí de golpe en Roberto Guagio Atención Va Ezequiel Gol Si mete o gano Si no seguimos Me dice Ezequiel Cuando me dice eso Yo lo miro Voy directo a la pelota Posiciono la pelota Acomodo de la pelota Como Juan Román Riquelme Frente al arco de la 12 Eso que hago Es muy de Riquelme ¿O no? No sabía que lo iban a poner Es que lo hago inconscientemente Eso de poner la pelota Y hacer eso Y pisar al cortadito Es todo lo que hacía Riquelme Antes de patear No la besé Para no quedar tan fantasma Pero A lo Juan Miro el arquero decidido Atención ¡Gol! 4 a 3 Dago en penales Bien, Davito 1 a 0 Tengo todavía Para revertir El mano a mano Y el crossbar Pero vos ya estás bien Bueno 5 mano a mano Desde acá ¿Cómo hacemos? Yo por ahí Tengo que poner la pelota ahí Alquilo ahí Cuando yo arranco Alquilo puede salir ¡Listo! Uh, la tenía re preparada Yo en mano a mano Chicos Soy terrible Arranqué yo en los mano a mano Atención Primer mano a mano Ensego vuelvo todo cancherito Mira como vuelvo Soy hijo de puta Ay, Dios mío Qué bolazo Por favor Vuelvo ahí cancherito Tribunero me puso uno Y un poquito tribunero soy Ven, ahí hay más gente ya Yo tenía la 12 La plata de abajo Primero mano a mano De Ezequiel Gol Segundo mano a mano Quedo mano a mano Defino ¡Tac! Bien definido Posta o no Al primer palo Vi que Fue directo al segundo palo Para que no se la clave De vuelta al ángulo Y la cambié de palo Meto puñito Yo quería que erre Ezequiel Quería que erre Ezequiel Atención Va ese Se acercaba mucho Ezequiel Gol de Ezequiel La puta que me parió No podía errar yo No podía errar Pío la pelota La empujo Me sale el arquero ¡No bueno! ¡No bueno! Y me cago de risa Hago mazo a mazo Disfruto, disfruto Disfruto de jugar al fútbol Muchacho Miren el mal control Que hago igual Ahí la tiré muy larga Y cuando me sale el arquero La pico al segundo palo Entra justo en el ángulo Inatajable Inatajable Si bien es un jugador de River Tengo cositas De Ariel Ortega Se viene Ezequiel De vuelta Mano a mano Amaga Atajar al arquero Cricocho Cricocho Bien papá Voy yo Me acomodo Miro al arquero Por favor Pero parece hasta fácil Boludo Parece hasta fácil Lo que hago Muchachos Me estaba tapando Justo Pero ven Ahí levanto la cabeza Como mirándolo Y ahí la arquero No sabía si Se la iba Volve a clavar el ángulo Y se la iba Volver a picar Y se la iba A poner de vuelta En su palo Plum Cruzado Fuerte Seguro Punito Meso El escudo Me sentía jugador De Boca En ese momento Va el señor Ezequiel La pisa Se acomoda Cambia de pierna Gol 4 a 3 Me quedo un mano a mano más Yo metí a este mano a mano Y ganaba la tanda Y acá es cuando Peco es soberbio Quiero que el chat Me ponga Pelotudo Así nomás Los 4 mano a mano Fui con la mente Fría Terminaron en 4 bolazos Y acá yo dije Voy a canchilar un poquito ¿Y qué es lo que hago? Mirá lo que tiro Nah Dejate de joder Dale Es que quería que la gente grite Quería que la gente grite Soy tribunero Soy tribunero Me gusta vender humo Me gusta vender humo Boludo Me di cuenta que soy Vendehumo ¿Qué quieren que le diga? Mirá A ver, a ver, a ver Ole Ole La piso, la piso Y la quise picar Y me la atajó el arquero Va Ezequiel Mano a mano Si mete en pata Zamaga el arquero Gol Y empatamos 4 a 4 mano a mano Bueno 4 iguales Salimos en el La idea era patear más mano a mano Para ver quién ganaba Pero no había tiempo Entonces teníamos que pasar Al siguiente red Hay que ganar otra vez a daño Va Ezequiel Uff Nos salvamos Boljova, atención Ay, qué cerquita que pasó Dabo querido Va Eze Uff Casi, casi Va la daboneta Ay, boludo Esta me la acuerdo Patente No saben lo cerca Que pasó, amigo Justo la tapé Pero no saben lo cerca Que pasó Cuida Y ahora voy yo Atención, muchachos Voy yo Tocó el travesaña Lo tocó Lo tocó No sé si se se va a ver En esta cámara Pero posta que lo tocó Igual sí se se va a ver Que lo toca Corta, corta Lo toca, lo toca Lo toca Eh, miren Lo toca, se escucha Lo toca, lo toca Lo toca Bien, bien, bien Bueno, gente Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Ah, se puso a llover todo Siempre Lo más importante Eh, bueno Estuviste mejor Estuviste mejor Un poquito Un poquito Un poquito de más suerte No, bueno Pero yo vi unos Igual posta tuve suerte Ese gol que la clavo al ángulo Pfff Bátela, boludo Vos la vas a patear ahí Ni la clavo ni un pedo ¿Te tomaste la foto con los chicos de abajo? Sí, sí, sí Pude conocer a bastantes Y lo que me pasó con estos chicos Saben que fue, muchachos Termina de grabar este video Yo voy a la platea A sacarme fotos con ellos Porque tienen que poner Mmm, posta, boludo Y, ¿saben lo que me decían los chabones? Un pendejo me pasó esto, chicos O sea, me acerco A sacarme una foto con un piro Le digo Le sacamos una foto Le digo Porque me estaba viendo Y me responde ¡Rescatate, rulo verde! Y el de atrás ¡Arriba! 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 Y de a tres, de a cuatro arrancaron Ruló verde Te da para que tengan En medio de la bombonera Yo no sabía qué hacer, amigo Pero bueno, ¿qué se le iba a hacer? Me saqué fotos, sí Con la gran mayoría Muy buena onda a todos En un momento En vez de pedir una foto Me pidían abrazos, amigo Me decían ¡Dá, ¿te puedo un abrazo? Sí, obvio Y después se ponían en fila Para darme abrazos Se ponían así Yo pasaba Abrazaba a uno Abrazaba a otro Abrazaba a otro Abrazaba a otro Me pusieron cariñosos Pero bueno Linda experiencia en la bombonera Linda invitación Desde que creo que es un buen video Así que nada, muchachos A ustedes ¿Les gustó más o menos El video, las fotos, etcétera ¿O no? Sinceridad Todos ponen que sí Sí, 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 sí El tema es que no fue contenido Para mi canal Fue un contenido Para el canal de Ezequiel O sea, ¿a ustedes les copó En serio esto? Yo tal vez en un futuro Les traigo un contenido Parecido para mi canal Me bancan Unos retos en la bombonera Con la cobra Unos retos en el monumental Con una streamer de River Quizá El tema es que bueno Ya Dudo que me dejen Usar el monumental No